7 de la mañana con 51 minutos, ya está con nosotros Jorge Carrillo, docente y experto de finanzas de la Pacifico Business School. ¿Cómo está Jorge? ¿Qué nos traes el día de hoy? Buenos días. Bueno, a pedido de Omar de la semana pasada, hablaremos hoy día del retiro de los fondos de pensiones, en general del sistema previsional, del tema de las AFPs, así que arrancamos un poco el reporte. La primera claqueta, por favor, gracias. Primero hablemos de qué cosa es el sistema de pensiones que se le llama también el sistema previsional. En primer lugar, está solamente orientado a trabajadores en planilla, a dependientes formales, a aquella persona que recibe un sueldo y está en una empresa de manera formal. Los que emiten recibos por horario, los que son informales y reciben el dinero en efectivo, lamentablemente no están en este sistema. Entonces, para dependientes formales solamente. ¿Y en qué consiste? En que el Estado, entre comillas, te obliga a ahorrar para tu jubilación. O sea, yo una parte de mi sueldo, un porcentaje de mi sueldo me obliga a guardarlo para que esto sirva cuando yo tenga 65 años y no esté en capacidad de poder trabajar o con ganas de seguir trabajando. Entonces, el Estado te obliga a este ahorro. Y ojo, que esto no solamente funciona en el Perú, hay más de 180 países que lo tienen, así que normalmente existe esto en el mundo. Ahora, en el Perú hay dos sistemas, el sistema nacional y el sistema privado. El Sistema Nacional de Pensiones, el siguiente, por favor, o SNP, justamente el sistema público, y que parte de una teoría que se llama el sistema de reparto o subsidio intergeneracional. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo hoy día gano, no sé, mil soles, para serlo simple, y aporto el 13% de mi sueldo, o sea, 130 soles, esos 130 soles no se van a una cuenta a mi nombre, sino se van a un fondo común. Y con ese dinero se pagan los casi 600 mil jubilados hoy día de la ONP. O sea, lo que yo aporte hoy va a ir a pagar a los viejitos de hoy, a los jubilados de hoy. Con la esperanza de que cuando yo sea viejito, mi dinero o mi pensión va a salir de lo que aporten los jóvenes de ese momento. Por eso se llama subsidio intergeneracional. Los jóvenes del momento financian la pensión de los jubilados del momento. Porque para que esos jóvenes del momento, cuando sean jubilados mañana, los jóvenes del mañana le paguen su pensión. Más o menos ese es el esquema en el que trabaja el Sistema Nacional de Pensiones. Lo administra la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. Y lo que se les cuenta, ya lo mencioné, es 13% de la remuneración. Si gano mil soles, son 130 soles cada mes. Las pensiones, las determina el Estado, van entre 500 y 900 soles. El promedio está cerca de 800 soles mensuales. Es el promedio más o menos de los jubilados de la ONP. Y ojo, para que yo tenga pensión en ese sistema, la pensión completa al menos, tengo que aportar por lo menos 240 meses. O sea, tengo que tener 20 años de aporte. Hace algunos años se creó una ley para que aquellos que aportaban entre 10 y 14 años podían recibir una parte de la pensión, o sea, 250 soles en específico. Y aquellos que aportaban entre 14 y 19 años, podían, perdón, 15 y 19 años, podían recibir 350 soles. Pero para recibir pensión completa, por lo menos 240 aportes. Siguiente, por favor. El otro sistema son las, el sistema privado de pensiones. Que ese sí tiene un esquema que se llama capitalización individual. O sea, la plata va a un fondo a tu nombre, como si fuese una cuenta ahorros con tu nombre. Lo que tú aportas generará tu pensión más adelante. Lo administran las AFP, en el primero hay cuatro AFPs. Y el descuento varía dependiendo de si es una comisión por flujo, por tu sueldo o por el saldo, digamos, de tu capital, el capital que tienes acumulado. Y van desde casi 12% hasta un poquito más de 13%. La pensión promedio en ese sistema es mayor, es 1.300 soles aproximadamente. Y acá no hay un mínimo de aportes. Pero claro, evidentemente, si yo aporto 100 soles, no voy a esperar, pues, una... O sea, 100 soles acumulados, no voy a esperar una superpensión. Va a depender mucho de lo que yo aporte, la pensión que yo reciba. Ahora, para terminar, se habla mucho del tema de los retiros. Siguiente, por favor. Y la verdad es que esto tiene que ver con varias razones, ¿no? Primero, que las AFPs, lamentablemente, pues, han sido probablemente las entidades más odiadas del país. Y se critica mucho a las AFPs. Y creo que hay muchas cosas por mejorar. Por ejemplo, hay que mejorar la difusión que hacen las AFPs de información que dan a los clientes, el tema de educación financiera, hay mucho trabajo por hacer. Es cierto que a veces se dice, oye, cuando el fondo gana plata, la AFP cobra, y cuando el fondo pierde plata, también cobra. Y lo cual es cierto, ¿no? Hay que mejorar un poco también el sistema de comisiones de las AFPs. Pero también hay que ser justos. En los 30 años que casi tienen las AFPs, la rentabilidad promedio que ha generado a la gente, a los pensionistas, ha sido casi de 11% anual nominal. O sea, 11% anual no te paga ningún depósito a plazo en los últimos 30 años. El problema no es la rentabilidad de las AFPs. El gran problema es que, para que uno tenga una buena pensión, tendría que aportar 30, 40 años seguidos. Y la pregunta es, ¿cuánta gente está en planilla 30 o 40 años seguidos? Porque con la gran informalidad que existe en el Perú, que es casi 3 de cada 4 trabajadores en el país, claro, un año estás en planilla, al año siguiente emites recibos por honorarios, al año siguiente eres emprendedor, al año siguiente trabajas como dependiente, pero de forma informal, al quinto año regresas a la planilla. Entonces, claro, de los 40 años de vida laboral, aportas 4, 5, 7, 10 años, y evidentemente en esa forma tu pensión es muy baja. Pero no es culpa de las AFPs, es culpa de la informalidad y de la poca, lamentablemente, irregularidad que tenemos en planilla, para ser completamente honestos. Bueno, y a partir de esto ha habido muchos retiros. Por pandemia se hicieron 6 retiros de las AFPs, de los fondos AFP. Se retiraron en total más de 88 mil millones de soles, es un monto importante, es más de la mitad de lo que se tiene hoy día en el sistema de pensiones como fondo previsional. Hay, según la SBS, más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas se quedaron con cero con estos retiros en su jubilación, lo cual preocupa para cuando ellos lleguen a una edad en la que decían retirarse. Y se plantean nuevos retiros, hay proyectos de ley desde retirar 2 o 3 suites hasta retirar todo. Y yo entiendo que en algunos casos pueda ser esto necesario, pero tiene que ser enfocado. Si es que se plantea algún retiro, tiene que ser para gente que no está trabajando, que tiene un ingreso promedio bajo, que tiene cierta carga familiar o alguna enfermedad. O sea, no puede ser generalizado, porque si lo hace generalizado va a retirar a aquella persona que necesita y que no necesita, a aquella persona que trabaja y que no trabaja, que gana mucho y que gana poco. Y lamentablemente ha habido casos donde la plata se la destiran en otras cosas que no sean su jubilación. Y hay gente que dice, oye, pero esta es mi plata, así que yo puedo hacer con ella lo que quiera. Lo cual, en realidad es cierto, pero hay que tener en cuenta para qué es ese dinero. Es tu plata, pero no es tu plata para cualquier cosa. Es tu plata para tu jubilación. Yo creo que en vez de enfocarnos en retiros, deberías enfocarnos en mejorar el sistema previsional. Hay un plan de reformas que se está planteando, pero hay que hacer que la gente, justamente que ese 75% que no tiene, que está fuera de la planilla, entre a aportar al sistema y pueda recibir una pensión digna, que es lo que todos merecemos al final de nuestra vida laboral. Ahora que estamos en el Congreso, se está discutiendo la posibilidad de una séptima liberación de esos fondos de AFP, lo cual pone en duda qué hacer. Es muy interesante lo que estás proponiendo, se debería discutir más esta reforma del sistema de pensiones, pero ¿cuál es el mensaje que le darías en caso se aperture, se dé esto para todos, no de manera específica para quien lo necesitaría, sino en general, para el público en general, como se ha estado dando? ¿Qué recomendación le darías al mensaje en general? Porque la gente ya está pensando, ah, una séptima liberación y le brillan los ojitos, no voy a retirar mi platita. Sí, interesante, porque es más probable, lamentablemente, que el Congreso apruebe un retiro, si es que aprueba algún retiro, va a ser generalizado. Entonces ahí lo primero es que pensar, ¿para qué es ese dinero? Ese dinero es para mi jubilación. Entonces, si no lo necesito realmente, si no lo necesito para comer, no comprarme un televisor para ver las eliminatorias o no irme de viaje con la familia, usar ese dinero para el largo plazo, pensando que si quiero, lo retiro y lo uso para mi jubilación. Puedo de repente completar la cuota inicial para un inmueble o puedo hacer un negocio o puedo pensar en un depósito a plazo, un fondo mutuo, una herramienta que me permita guardar ese dinero pensando en el largo plazo. No desenfoquemos para qué es ese dinero, es para mi jubilación, para mi vejez, que es larga y que lamentablemente puede ser crítica también, porque uno no está en capacidades físicas y mentales muchas veces para poder seguir laborando. Ahora, Jorge, yo quería hacerte una consulta y seguramente le pasan a muchos pensionistas de la ONP que han aportado, digamos, 10 años y pasan a una FP. ¿Qué pasa con sus fondos? Porque muchos no ven transferidos esos fondos a FP y empiezan de cero. Lamentablemente, como es un fondo común y ese dinero ya se fue, o sea, lo que yo aporté a la ONP no está en ninguna parte, bueno, está en el bolsillo de los jubilados de la ONP, no está en mi cuenta. Entonces, lamentablemente, en esos casos se pierde lo que se ha aportado. Sin embargo, ha habido tres bonos de reconocimiento ya desde el 93 que se generan estos temas de las AFPs y se aprobó, el Pucingles ha aprobado también una ley para que existe un bono de reconocimiento para los que aportaron a la ONP, pero eso está en discusión porque el Ejecutivo dice que esto va a ser demasiado caro el hacer estos bonos de reconocimiento porque el dinero ya no está, repito, y además considerando que el gobierno, o sea, nosotros de nuestros impuestos, hoy día tenemos que cubrir gran parte de las pensiones de la ONP. O sea, hoy día la ONP no se sostiene sola, hoy día la ONP no es rentable, entonces tiene que el Estado, es decir, nosotros con nuestros impuestos, pagar, terminar, completar esa pensión para los jubilados, entonces un retiro de la ONP sería también un poco crítico para las arcas fiscales. Listo, Jorge, muchas gracias por acompañarnos como siempre todos los días lunes a instruirnos sobre temas importantes financieros. Gracias. Sí, buen día.